Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Mira, si yo no te peinaste, déjate la peinilla que no te fuera con tu perro. Qué bueno. Este se peinó con una peinilla sin dientes. Y va... Y por eso... No, pero eso es de saber no lo que hay. Esa es esa. El que peor es este. Y la bebé fue... Unifaz. Y la bebé... ¿Qué? ¿Qué sabe? ¿Viste? ¿Sí? Aquí es. Acá es, ¿verdad? Ahí mismo, ahí mismo. ¿Qué? ¡Viste? Ahí mismo, ahí mismo. Aquí mismo. Ahí mismo. Aquí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí está. ¡Qué lindo! ¡Date bebé! Voy a dar el pantalón primero ¡Date bebé! Espérate bebé, no puedo ver la mamita ¡Date bebé! ¡Date bebé! ¡Date bebé! ¡Date bebé! ¡Date bebé! ¡Mana, mira a Jason! ¡Mira a Jason! ¡Llama a Jason! ¡Llama a Jason! ¡Lle miro! ¡Llama a Jason! ¡Ven a ver cómo es eso! ¡Voy! Una manita Un manito, mira que compamos ¡Date bebé! ¡Que sea trabajo que no es así!! ¡Que sea trabajo que no es así! ¡Date bebé! ¡Ben greater bebé! ¡Lo que sea jako долго, no es así! ¡Pero muốn No te hagas el pelo, espérate. Ahora, Evelyn, tenemos que ponerle esto, entonces la voy... Agua, denle agua a la cena. Ya tengo agua. ¡Abuelo! Hay que ponérsela así tú sabes para qué. ¡Qué linda la niña! ¡Ay, qué linda la niña! ¡La muñeca! ¡Mira la muñeca! ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda la niña! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda la niña! ¡Ándale! ¡Qué linda la niña! Bien agradable. A nombre del bebé que cumpleaños. ¿Cómo se llama el bebé? ¡Marnaliz! 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 Y ella está por ahí, ¿verdad? ¡Marnaliz! Todavía no la han traído. ¡Marnaliz! ¡Marnaliz! ¡Ah, es que están sacándole una foto! ¡Ah, es que están sacándole una foto por allá! ¡Marnaliz! 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 Voy a pedirle que le consigan algo para que se sienten los niños. Y, para que estén más cómodos. Aquí tienen una sillita para que se puedan sentar todos. ¿Ven? Bien. Voy a hacerle una magia cómica. Para que todos los niños puedan entenderla. Bien. Ahora cambio la voz un momentito para poder comenzar. Voy a comenzar con una cosa bien simple. Con un pañuelito. lo que tiene la voz... Voy a hacer la magia con ellas. Digo con el pañuelo que ellas lo hagan. Hazle vos. Sí. Me jace la gente. Me jace la gente. Me jocó un momento de dana y la voz como es uncado. ¡Vaya! ¡Marnaliz! 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 Voy a desaparecerlo de la mano derecha. Voy a desaparecerlo de la mano derecha. Ya se desapareció, ya no está aquí. Viste, viste, aquí no está aquí. Viste que se desapareció ya, el pañuelo no está lleno. Yo dije que le iba a desaparecerle de la mano derecha. Pero se lo voy a dar a la bebé para que la bebé le escote. Y ahora no lo tenga en las manos, lo tiene ella. ¿Verdad que tú no tienes en las manos? No lo digas. ¿De qué color le eres el pañuelo? Mira allí esa aquella que no se ve, chate más para acá. ¿Verdad, bebé? Ahora el pañuelo es mágico. Ahora tú lo tiras para arriba. Tíralo cojito. ¿Pero qué fue lo que tiras? No tiró nada. Lo tiraste es difícil. Lo ve, la bebé dice que lo tiró. Venga, cógelo otra vez. Cógelo, cógelo. Está en el aire y cógelo. Dámelo otra vez a mí. No tiró nada. No tiró nada. ¡Gracias! Voy a desaparecer la bolita, voy a esconderla en una de las manos y luego la voy a pasar a través de ese tubito y ella es la que va a ser la mágica. Consígueme la barita mágica que está por ahí conmigo. Voy a desaparecerla de la mano a ver si me dicen en qué mano está. Por ejemplo, ahora mismo en cuál mano está. Pero voy a hacerlo bien sencillo, miren, bien sencillo. Te voy a desafiar a ver si tú me adivinas en qué mano está. Ven a la bolita, ven a la bolita. ¿En cuál está? ¿En cuál está ahora? En la de abajo. ¿En la de abajo? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Cuánto juega la de arriba? ¡Qué bien! ¿Y cuánto juega la de abajo? Pues los de abajo ganaron. De arriba no había nada. Voy a hacerlo otra vez, más fácil, más fácil, más fácil. Lo que pasa es que aquí se ve un poquito más allá, ¿verdad? Pero ya, pues sí, ¿dónde está? No está pegada, claro. No me adivines ahora. ¿En cuál está? De arriba. ¿En la de arriba? Sí. ¿Están seguros? Sí. ¿Y en mano de abajo? Nadie, nadie. ¿Se ve? Ah, es que se ve. Lo voy a hacerlo otra vez. Ya, ¿dónde está? Ahí abajo. La boca. La boca. La boca. Ya. ¡Venga, venga, venga! ¡Que da que con la gana! ¡Vá a ganar la varita! Ahora yo le prensa la varita mágica... ...la varita mágica para que se vea. ¡Cállate tu vito, vamos a ponerlo por ahí! Y entonces mostrándole la bolita mágica, porque esta bolita es totalmente mágica, ahora yo la voy a pasar a través de... Mira cómo está perpendiente. No vas a prender nada, mijo. Don Miguel, voy a pasar la bolita a través del tubito. Ya teniendo la bolita aquí adentro, todo el mundo la ve, ella con la varita mágica va a empujar la bolita para que salga por el otro lado. A ver, antes hay que decir la palabra mágica. Y que inque, que inque, que inque. ¿Cuál es? Sí, nada. Pero sí te la estoy diciendo. Y que inque, que inque, que inque. Y ahora, ahora ella, la nena, empuja la bolita. Vieron que la bolita está aquí, ¿verdad? La bolita está aquí, ¿verdad? La bolita está ahí, ¿verdad? Y que inque, ¿verdad? Y que inque... ¿Verdad? Un aplauso para que inque. Si yo quito esta agujita que tengo aquí, todos estos pedacitos de madera se caerían. Yo voy a llamar a un nene o una nena que venga para hacer esta mano. ¿Quién tú quieres venir? ¿Quién quiere venir? Este viene, ven acá. Ahora verán, señoras y señores, yo quito este pedacito de alambre o de aguja como yo le llamo y tengo aquí los centos vistos. Ahora él escoge dos, los dos que tú quieras. Escogió, ¿qué colores escogiste? Espérate, ven acá. ¿Qué colores son esos? El azul y el rojo. Esos son. Entonces estos otros los pongo otra vez en posición para pasar la agujita a través de los rocitos. y ahora pasamos estos dos que están aquí, los dos los podemos también en su sitio. Cierro la cajita y paso a la agujita. Y una vez teniendo la agujita puesta, mira aquí están los dos colores. El rojo y el azul. ¿Lo viste? Párate así mirando para acá. Y ahora respetable público con las palabras mágicas. Quiquelín, quiquelín, quiquelín. Yo le doy a él la cajita para que sea él el que la abra. Tú la coges aquí así. Y ahora abrimos la tapita en esta forma. Y se salen los dos copitos y quedamos pichados. Recógenlo y dámelo acá. Un aplauso bien junto para él. Y ahora le voy a mostrar un pañuelo totalmente mágico. Y para enseñarle este pañuelo yo quisiera traer a alguien de ustedes a que haga esta magia. ¿Quién le gustaría venir a hacer esta magia de esta matita que yo tengo aquí para aparecer en la flor? Aquí tenemos a las muñecas. Para tener frente así. Ahora yo les voy a mostrar, señores. Un poquito más. Ah, es que es el micrófono. Espérate, es que este me dice que usa el micrófono. Lo que pasa es que yo, tú sabes, soy medio sordo, pues no lo oigo. Lo que oigo es la música muy dura. Bueno, ahora ella sube español en esta forma y se tapa. Y cuando yo vuelte hasta tres, ella baja el pañuelo. Vea, sí. Vuelve y lo sube. Cuando yo vuelte hasta tres, ella vuelve y lo baja. Y vuelve y lo sube. Y ahora el respetable público para que ustedes vean un pañuelo mágico. Número más, número más. Cuando yo cuente hasta tres, ella va a tener los ojos cerrados. La boca abierta. La boca abierta con la lengua por fuera. A la una. A la dos. Y a la tres. A la una. A esa. A esa, para que ustedes vean el pañuelo mágico. Saca otra vez antes de que vengan los ojos. Ahora va a tener la boca cerrada. Va a tener la boca cerrada. La boca cerrada y los ojos abiertos. La boca cerrada y los ojos abiertos. Y ahora va a estar riéndose. A las dos. Y a las tres. Ahí la tiene. La boca cerrada y los ojos abiertos. Pero con ganas de reírse. No, todavía se temía. Y ahora va a estar riéndose. A la una. A las dos. Y a las tres. Ahí la tiene. ¿Puedes ver? Pero que ya tiene nada. Ese es el pañuelo medio mágico porque está. No lo hizo medio medio, ¿verdad? Pero ahora sí. Vamos. Tapate otra vez. Ahora cuando cuente hasta tres. No lo hizo medio medio, ¿verdad? Va a estar de simpática y de linda como es ella. A la una las doy a las tres. Ahí la tienen. Natural como es ella. ¡Cómbrenos que vayas! Vamos a aparecer las flores en esta matita. ¡Tápale! Y ahora a respetarle el público para que vean cómo... ¡Quítalo ahora! ¡Eh! Pero espérate, espérate. No dijimos las palabras mágicas. Va a tápalo otra vez. ¿Y las palabras mágicas cuáles son? ¡Sí! De verdad que son... ¡Quítalo ahora! ¡Bien! 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 Le pregunto a todos los niños y a todas las personas que están aquí. Porque todos fueron niños mientras crecieron. ¡Bien! 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 No pueden decir!! ¡Bien! Dígame lo que yo tengo aquí en la mano. ¿Cómo le llaman acá esto? Un aro. ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte que se oyen. ¿Qué es esto? ¡Un círculo! ¡Magnífico! Este es un círculo. Y si yo la tuviera así como sería. Un cuadrado. Un aplauso para ustedes. Señoras y señores, no solo los niños pueden ver los truquitos cómicos. Quisiera traer ahora a una persona mayor. Yo quisiera cogerlo a él. Él dice que yo lo cogí de bobo ahorita. No, mentira, ven acá. Yo no sé si ustedes lo habrán visto, pero este es el que canta por televisión. Este es de los terrícolas. De la orquesta de los terrícolas. Ay, me equivoqué. ¿Verdad que sí me equivoqué? Va, me equivoqué. Porque yo, mira, te tengo miedo, porque tiene un puño duro. Bueno, yo quiero que chequee ahora esa soquita a ver si está sana. Vengan. Vamos a ver si tú me dices cuántas puntitas tiene. ¿Tú? ¡Tú! ¡Ay, qué bien! Es lo mismo que yo quería que me diera. Tiene dos puntitas en la soquita. Y si la pongo así, ¿cuántas tiene? ¿No? ¿No también? La cojo por acá. Y me la traigo acá arriba. La tinta, la tinta, la tinta, la tinta, la tinta. Y apreste esa navaja. Señoras y señores. Y a todos los niños. Verdaderamente, Quiquelilla aconseja que no jueguen con tijeras, ni jueguen con cuchillas, con navajas. Por eso lo he llamado a él, para que sea el que bregue con esa navaja. Vamos a picar esta soquita por la mitad. Y por tal razón, Quiquelilla aconseja otra vez a los niños, no jueguen con tijeras, ni con nada cortante, para que se den un golpe. Nos pondríamos muy tristes, ni sabemos que alguno de los niños se ha dado un golpe con una cuchilla. No jueguen con cuchillas. Vamos a picar. Y ahora en cuantas puntitas hay. Y si quita, una cuanta queda. Y si quita, otra cuanta queda. Mentira. Quedan cuatro, dos a fin y dos abajo. Quedó, mira que dos. Estos dos pedacitos de soja, los voy a amarrar. Ya que sí. Y ahora cuantas soquitas tengo. Dos, que están empatadas. Otro. Ya tengo un mano derecha. Una así te la vamos a envolver. Mira, las cámaras hechas a la población para que no vean la trampita, ¿sabes? Voy a empujarle en la mano. Y ahora, ciérrala bien y no la abra hasta que yo no te avise. Y ahora con la varita mágica. Tienes que coger la varita para repetir a las palabras. Y esa varita estaba derecha. Es que la cogió por donde no era, tenés que cogerla por acá. Es que la varita no le funciona. La varita mágica no la cogerla por acá, entonces. Ah, bien, que hacéis. Me hacéis. Cierrala. Mira, pero al el prelo. Ahí la puta de la wireta. ¡Eh! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste, viste! ¡Ah! ¡Viste, viste! La pucha derechita, la varita. Nena, no... ¡No! ¡Verdad que no! La directa y las palabras mágicas. Si querés, si querés... ¡Puñézame la varita! ¡Ahora desamarran la foguita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viste, viste! ¡Eh! ¡Viste, viste! ¡Guajajaja! ¡Bueno! ¡Viste! 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 Y ahora, respetable público, para hacer este truquito de maje, me gustaría llamar al papá o a la mamá de la bebé. ¿A quién llamamos? ¡Mamá! ¡Ah, pues ya, pues vamos a correr a la mamá! ¡Ahora! ¡Viste, gente! ¡Viste! Y ahora, respetable público, esta es una cajita totalmente mágica. Y este es un dólar mágico. Este va a coger un dólar. Y este es un dólar mágico. Y que le aconseja a todos los niñitos que guarden algunos chavitos para cuando pasa el mantecado. ¿Verdad? Cuando pase el mantecado, pues entonces pueden comprar el mantecado. porque tiene un chavito guardado. ¿Verdad que sí? Ahora, yo le presto la cajita. Ya, mamá, ponle el estafón. Y al abrir la puertita, echamos el dólar mágico dentro de la cajita. Y tapamos la cajita con sus tapitas. Y le ponemos la cajita así para que este pueda captar a ese amigo. Porque lo que es este tiene la ventura apagada ya. Y le tapamos con el pañuelo mágico. Saca la mano y pilla el pañuelo. Y ahora, las palabras mágicas son... Chiquelín, 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 chiquelín. Vamos a ver bien, pues. Entre todos, vamos a ver. Chiquelín, chiquelín, chiquelín. Otra vez, otra vez. Chiquelín, chiquelín, chiquelín. Ya le están sirviendo la comida, hasta por ahí. Otra vez, otra vez. Chiquelín, chiquelín, chiquelín. ¡Muy bien! Ya que no dio fuerza. Entonces ahora le escucha el pañuelo. ¡Ah! ¡Ya! Aquí está el pañuelo, eh. Para que el que guarda, siempre quiere. ¡Bien! 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 Yo quiero ser payaso también, para que el chavo. ¡Ja, ja, ja! Ya se echó, brother. Una fábrica, el chavo. Vamos a mostrar un grupo totalmente nuevo. Este es un truco que todavía ni por televisión lo han hecho. Porque solamente tiene conmigo aproximadamente tres semanas. Para este truco, voy a llamar a aquel joven, y a esta otra joven que está aquí. ¡Ay, bendito, Celito! ¡Ay, bendito! Yo quiero que él lo coja por estas dos puntitas. Y ahora tú lo coges por estas otras dos. Tírenlo todo lo más que pueda. ¡Bien! ¡Bien! Le estoy mostrando un lighter. Pero es un lighter. ¡Sumamente especial! ¡Sumamente especial! Y Quique Lidia aconseja a los niños que no jueguen con focóforo, ni con lighter, porque se pueden quemar. Ningún niño debe de jugar con lighter o con focóforo. Ahora, yo voy a tratar de quemar este pañuelo. Voy a pasar la llamarada de un lado a otro. Aquí lo tienen, señoras y señores. Y el pañuelo no se quede. Y el le doy. ¡Gracias! ¡Un aplauso!